Lucas II Géneco Serchar fue gobernador del Cesar entre 1992 a 1995 y 1998 al año 2000. Fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en cuatro ocasiones. En 2000 fue condenado a 42 meses de prisión por el delito de constreñimiento al elector. Influyó para que en 1994 tres personas amenazaran a funcionarios departamentales si no votaban por su hermano José Eduardo Géneco Serchar en las elecciones a gobernador, según la acusación. Géneco Serchar firmó dos resoluciones declarando insubsistentes a sendas empleadas de la gobernación. Entre los funcionarios de la administración se cernía la amenaza cierta de despido para el evento de que se decidiera apoyar al candidato Mauricio Pimiento y no a Pepe Géneco, según la sentencia. En 2009, Géneco Serchar fue condenado a 24 años y nueve meses de prisión por los delitos de prevaricato, especulado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En su segundo mandato firmó 101 contratos irregulares por 9.680 millones de pesos, cuyos sobrecostos ascendían a casi 5.000 millones. La Corte Suprema de Justicia afirmó que con sus actuaciones Géneco Serchar dio inicio a una nefasta empresa criminal. Los sobrecostos fueron objeto de apropiación ilícita por los funcionarios que participaron en tan amplia y compleja operación y por los particulares que lo secundaron. Para la firma de los contratos, el exgobernador expidió varios decretos de forma irregular en un plan urdido, deliberada y soterradamente por él y sus secretarios de Educación y Hacienda, a espaldas de sus asesores jurídicos. Comportamiento que elimina la posibilidad de despojar de dolo los procederes administrativos y presupuestales investigados, según la sentencia. En cinco contratos se gastaron 460 millones para compra de uniformes para maestros del Cesar. Solo un contrato se cumplió. Se desconoce dónde fueron entregadas las prendas de dotación sobre las cuales versaron los cuatro contratos restantes, observó la Corte Suprema de Justicia. También en 2009, Lucas II Gene Cusichar fue condenado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales a 10 años de prisión. Firmó 17 contratos de pavimentación y mejoramiento de vías con varios contratistas sin capacidad técnica y administrativa. La cuarta condena de la Corte Suprema de Justicia contra Lucas II Gene Cusichar se dictó en primera instancia en 2021 por conductas realizadas en su segunda gobernación. Fue condenado a seis años y dos meses de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Por corrupción, también fueron condenados los exgobernadores del Cesar, Mauricio Pimiento, a quien los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sentenciaron a siete años de prisión como autor del delito de concierto para delinquir y determinador del delito de constreñimiento al sufragante. Y fijó una pena de siete años y medio contra Hernando Molina Araujo por el delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley. Gracias por ver el video.